¿Te imaginas conducir a este auto en una montaña rusa y que abajo te espere un enorme tiburón? ¡Se salvaste! ¿Necesitas ser realmente rápido para salvarte o...? ¡El tiburón realmente habla! ¡Ricos! Si no lo logras, serás comida chatarra. ¿Y cómo se llama? ¡Mandíbulas extremas! Nuevo Hot Wheels Mandíbulas Extremas es de Mattel. Un solo equipo, los mejores pilotos. ¡Corremos para ganar! ¡Hot Wheels Racing!